Pero tenemos un show aquí preparándonos para el día de esta noche cuando llegue a Santa Claus. Lo más importante, Raúl, es que ya estamos en el día más importante de diciembre, por supuesto que sí, 24, Nochebuena, vísperas de Navidad. Y los famosos ya se preparan para recibirla con los brazos abiertos. Este año ha caído viernes, Raúl. Exactamente, como ha dicho, hoy es Nochebuena y mañana es Navidad. No, por favor. No canto, no mejor. Yelena Solano se ha puesto a hablar con varios de ellos y le revelaron sus costumbres, las costumbres que tienen desde estas fechas. Yelena está en vivo desde la ciudad más importante del mundo y más bella, desde Nueva York. Yelena, felicidades, mi amor. Cosas lindas. Igualmente. Gracias, mi flaca. Igual para ti, mi querido Raúl. Y señores, feliz Nochebuena con esta hermosa vista al puente Williamsburg aquí en Brooklyn. Y bueno, hablamos con varios artistas quienes ya están listos para la Nochebuena y para abrir los regalos. Algunos hasta aprovechan para vestirse de Santa Claus. Otros nos hablaron sobre sus proyectos, sus sueños por lograr metas y muchas metas que cumplir para el 2022. Así que vean ustedes lo que les preparé en el día de hoy. La Navidad está a la vuelta de la esquina y ya los artistas se están preparando para hacer de sus días festivos algo digno de recordar. Bueno, yo en lo particular, con mi familia, con mis hijos, mis compañeros, por favor, planes. Así es, son fechas en las que uno demuestra y saca su lado como amoroso, tierno, una cena, algo especial para nuestra familia y para nosotros. Emilio y yo ambos sabemos cocinar, pero un día especial como Navidad no vamos a hacerlo porque queremos disfrutar. Yo estoy buscando, de hecho, atuando, porque yo todos los años me he visto de Santa Claus, de Santa Claus. Me tumbió unos kilos esta vez y ya no parezco un Santa Claus. Entonces, alguien se tiene que vestir y realmente meterle como que más flow navideño a la casa. Y como cualquiera de nosotros, ellos también tienen sus rituales para recibir el año nuevo. Primero que nada, el calzón amarillo, o rojo, dependiendo de cómo andamos en esa situación, si andamos medio ahí como en el desamor, unos rojitos para que llegue el amor. ¿Se come las doce uvas? ¿Le da la vuelta a la... Fíjate... ¿Qué es la pregunta? Fíjate que, no, en la casa no tenemos esa tradición. Se come doce pavos. ¿Y tú doce cervezas? Doce cervezas, totalmente. No, este, de igual manera, ¿no? Este, hay que dar, hay que dar gracias por, por, por un año más. Creo que va a ser muy bueno para Calibre 50, va a venir muchísimo trabajo. Y hablando de proyectos, todos esperan y desean que en 2022 venga sobre todo repleto de salud y mucho trabajo. Uy, el 2022 viene con muchas cosas. Creo que va a salir la película que grabé con Andy García, que ya la están probando y me dijeron que a la gente le ha encantado, el musical vuelve. Vamos a grabar varios videos del disco que tenemos 2021-2022. Es año nuevo y son discos nuevos, son videos nuevos, hay giras nuevas. Yo creo que vamos a empezar a darle también al gimnasio ya en serio, ahora sí, como debe ser. ¡Suscríbete al canal!